El próximo 8 de agosto, la promotora de comercio exterior de Costa Rica realizará el Workshop Brunca 2023, un taller informativo sobre el uso y aplicación de las diferentes herramientas que Procomer pone al servicio del sector empresarial. Un encuentro empresarial, el Workshop Brunca, es un espacio que ha propiciado la promotora de comercio exterior de Costa Rica con la finalidad de exponer nuestras herramientas. Es un catálogo de todas las herramientas con que cuenta Procomer para facilitar el comercio exterior, donde las empresas van a poder hacer consultas tanto al centro de información, al exportador, a encadenamientos, a ventanilla única, a la parte de financiamiento. Este taller busca competitividad, desarrollo y vinculación con los mercados internacionales. Estamos convocando a todas las empresas exportadoras, a las empresas con potencial exportador, a instituciones, porque nos interesa que la mayoría de la gente en la región entienda qué es lo que hace Procomer, qué es lo que tenemos nosotros para ofrecer y que lo aprovechen al máximo. Nosotros somos un vínculo para facilitar la atracción de inversión, la vinculación con mercados internacionales, ayudar a las empresas a consolidarse para exportar. En Procomer destacan la importancia de que las empresas de nuestra zona sean parte del Workshop Brunca. Entonces es muy importante que la gente conozca nuestras herramientas y que pueda accesarlas y pueda hacer uso de ellas. Y para eso tenemos acá una oficina regional en la que puede ser facilitador y un medio para accesar a estas herramientas que tenemos actualmente. Este taller se realizará el próximo 8 de agosto de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde en el auditorio de la Dirección Regional del MEP, aquí en Pérez Celedón. Gracias. 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 Gracias.